Toma ya, por nivel 5, algo más, abrir Buscasim, toma ya, abrir Buscasim, voy a abrir, bien, vamos a abrir Buscasim, te llamaron Sim, vamos a llamarlo Sim, vamos a llamarle, hombre, qué tal amigo, cómo estás, esto es un flumbo, un flumbo que tira aquí encima, está seleccionado de esa vuelta, cambia de sí seleccionado, y ahora soy ella, ah, vale, genial, ser gracioso con otro Sim, pues venga, ser graciosa, anda, venga, tarda 10 segundos y ser graciosa, está bueno el juego, tío, yo creo que vamos a grabarlo del tirón y luego lo cortamos en dos. Bien, y está encima de la pasta, construir un parque, construir un parque, parque, 500 simoleones, tenemos dinero, bueno, pues quedan 3 nada más, pero da igual, objetivo activo, hecha, parque, toma, 30.000, vale, ciudad, qué bueno. Has mudado tus dos primeros Sims y has comenzado, María Frente, la ciudad, ¿a qué esperas? ¡Yupi! ¡Garapam! ¡Concerta esta misión! Vale, pues nada, tenemos dos Sims, así que ya, vamos a parar, visitar la tienda de casas sorpresas. Vale, que tenemos ahí, VIP, tiempo, ofertas, pues ya vamos a acabar, porque esto mola un montón, así que empezaremos a ver cosas y ya está, vamos a ver a nuestro amigo, a nuestra amiga, a estos siguen aquí, renovación total, celebrar cumpleaños. Ah, vale, vamos a ver, ya ahora tú, ser grosero, ser romántico, vamos a ser amable, ser amable, ser amable. Lleva tiempo, por lo que está moviendo. Está haciendo amable, y ella... También está haciendo amable, vamos, que lo vamos a conseguir, entra a punto los de estos guays. Vamos, 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 vamos. A ver si, ha sido muy amable. Bien. Oh, qué bien, ya son conocidos, wow. Y hemos subido de nivel también, joder, ganapán. Ahora le toca a ella. Él puede ser romántico, puede quejarse, ser grosero, ser gracioso. Ahí, qué bien. Toma. Ya, vamos. Toma. 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 Bueno chicos, voy a parar un rato y aquí ya veis que podemos hacer de todo. Y ella que puede ir haciendo, celebrar el cumpleaños, que no hace un total, puede comprar cosas, ¿no? Tu chavalote, dávate las manos, anda guapetón, a ver, vamos. Ah, es que es una vez cada uno, vamos a ver. Aquí se va a tomar un rato. Ha, 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 ha.